Vamos a seguir hablando de los Andes, que recordamos que ayer fue campeón de la B-Metropolitana. En esta oportunidad vamos a hablar con su presidente, con Omar Palladini. Omar, ¿cómo estás? Y gracias por atender. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo andas? Bueno, Omar, como presidente, ¿cuáles son tus primeras conclusiones de este título para el club? Bueno, en realidad ganamos el torneo de apertura. Todavía nos falta un paso más. Esto nos da derecho a jugar una final asegurada. Esperamos ganar el clausura también, obviamente. La expectativa que nosotros tenemos, que es muy grande. Obviamente que es un club que en un año y tres meses que tenemos de conducción, lo hemos ordenado total y absolutamente. Y esto es una conjunción de situaciones. Primero, institucionalmente hay un club que en un año y tres meses apenas está planificado, que venía de un gran desorden institucional, con muchos problemas, incluso de violencia. Y todo eso lo hemos logrado en corto tiempo, con una comisión directiva muy joven. Dieciséis de los dieciocho miembros nunca habíamos estado en la conducción del club. Ese no es un dato menor tampoco. Hemos ordenado todo. Nosotros tenemos un patrimonio muy grande, que es la sede, el estadio, Villa Bertina. Estamos tratando de ordenar todo. Todas las semanas hay una obra distinta. Obviamente, nosotros arrancamos el año pasado, en marzo, ya con un campeonato iniciado, con profesionales ya que estaban en la institución, tanto cuerpo técnico como jugadores, con exceso de plantel. Todo eso lo fuimos ordenando. Pudimos planificar para este año, pretemporada, un presupuesto para el fútbol. Intuplicamos el presupuesto y logramos un plantel de jerarquía y un cuerpo técnico totalmente probado. Además, un gran cuerpo médico, utilería. Todo esto es una conjunción de elementos que posibilitó este primer logro, que es ganar el torneo Apertura, ir con tranquilidad al torneo Clausura y con las mismas expectativas también de ganarlo. Si no, ya tenemos asegurado un partido final. O sea, hay en Los Andes que se planifica. El resultado de la planificación es este. Siempre es más fácil llegar al éxito con la planificación que con la improvisación. Por eso creo que hemos dado un paso gigante adelante y esto nos da cierta tranquilidad a la dirigencia para seguir planificando. Yo ya estoy pensando en los Andes 20-30, 20-50. Voy mucho más allá porque, bueno, vengo de instituciones donde se planifica, donde se organiza, donde nada queda librado al azar. Y esto es lo que estamos tratando de llevar adelante. Y estamos llevando adelante mientras que hay institución. Como dije el día que asumí, este es un gigante dormido. Y lo demostramos ayer porque es impresionante. Yo que voy a la cancha desde el año 1959, en el primer ascenso que tuvimos al fútbol grande de primera, jamás he visto tanta gente de Los Andes como sucedió ayer. Y hoy el club cómo se encuentra económicamente, como dijiste vos recién un poquito, que lo están acomodando en un montón de cuestiones, pero hoy cómo se está encontrando en esas deudas que tenía el club. Financieramente muy bien, económicamente tenemos que cumplir con esos compromisos que tomaron anteriores autoridades, que es una deuda económica que hay, que hay que resolverla. Estamos pagando, ya hemos pagado cuatro juicios, estamos pagando el quinto, y lo vamos cumpliendo. Hoy tenemos el plantel al día, el cuerpo técnico al día, el cuerpo médico, la utilería, todos los empleados del club, de las distintas actividades, y ese gran orgullo que tenemos, que es el colegio que ha crecido en matrículas este año, y que seguramente, posiblemente, estamos planificando abrir más aulas. Estamos muy bien financieramente, económicamente tenemos que resolver las deudas anteriores, y las vamos a resolver, pero hoy el club tiene muchos sponsors, estamos mejorando la morosidad de los socios, hemos hecho 4.500 socios, en lo que llevamos nosotros este año y tres meses de conducir el club, y estamos ahora haciendo una campaña de asociados, aspiramos a tener muchísimos, miles más, eso está dentro del plan y de la planificación, los años de 2030, 2050. Y por ejemplo, en las inversiones, este año el club también entró a AFA con el fútbol femenino, por ejemplo, de tantas cosas que están haciendo. Sí, sí, el fútbol femenino, el básquet también, que tiene toda su propia impronta, el hockey, digamos, las distintas actividades, por supuesto, nosotros vamos a seguir profesionalizando todo lo que podamos profesionalizar, y hay prácticas que son amateur, pero en concreto hay 17 actividades en nuestra institución, y nosotros atendemos todas y cada una. No es solamente fútbol los andes, por eso digo, es una institución muy grande, y con todo respeto lo digo, no es una sociedad de fomento a quien respeto y quiero, por eso lo dije el primer día, yo vengo a presidir una institución profesional. Y también como... Todo se planifica, esto no es obra de la espontaneísmo, acá hay que planificar todo el tiempo, desde la seguridad hasta el comportamiento, para eso ni bien llegamos al club, hicimos una carta de identidad, donde tiene misión, misión y valores, y eso para nosotros es innegociable. ¿Y también del club piensan mucho en lo social y puede acompañar a muchos jóvenes? Por supuesto, esa es la tarea que nosotros tenemos, de hecho nosotros queremos formar campeones para la vida, no solamente para el deporte, hay que formar campeones para la vida, personas que puedan desarrollar su vida a través del espíritu que genera el propio deporte, entonces esa es la tarea que tenemos y aquellos como en mi caso, que acumulamos juventud, transmitir la experiencia a los más jóvenes, formar jóvenes y formar futuros dirigentes, porque una cosa es ser hincha y simpatizante o socio del club, y otra cuestión es ser dirigente, obviamente, ¿no? Cap, ser dirigente muchas veces hay que tomar muchas decisiones que a muchos les pueden doler, pero bueno, siempre se intenta que sea para el bien del club. Yo creo que ninguna decisión que tome un dirigente que sea transparente y honesto puede doler, al contrario, debe beneficiar. Esto no tiene nada que ver cuando uno planifica, cuando uno es eficiente, es eficaz, es racional, seis días de la gestión son racionalidad, eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia, y un día es pasión. Eso no puede hacer doler a nadie, al contrario, ¿quién puede sentirse dolido por eso? Uno tiene que disfrutar, porque cada chico que está dentro de una institución es un chico que saca de la calle. Entonces nosotros disfrutamos con cada profesor, con cada coordinador, con cada profesora, con cada papá que viene a la institución. Para nosotros eso es un disfrute, y lo debe ser para la masa societaria. Por eso tenemos un plan que estamos trazando de un Los Andes con muchos más miles de asociados. Pero para eso también hay que dar servicio, mejor calidad institucional, mejores servicios en todos los ámbitos. Por eso para mí, Quiere Centralidad Vida Albertina, es un objetivo primario que tengo, por eso estamos pensando en una sede con un minestadio, estamos planificando un estadio nuestro con palco, un estadio con cámaras y lomo, un estadio en su momento con nuevas luminarias. Todo esto se planifica y es posible realizarlo. Simplemente hay que planificar, hay que organizar, y la dirigencia tenemos que hacer eso, porque en definitiva los logros deportivos, seguramente el conjunto y la masa societaria va a estar encantada con los jugadores, hasta con el cuerpo técnico. Los dirigentes nos miran desde otro lugar, o sea, somos los que día a día tenemos que construir esa gran institución. Yo tengo modelos de instituciones y aspiro a eso, por lo menos dejar en mi paso por Los Andes, una institución en crecimiento permanente y una institución que esté a la altura de las grandes instituciones del fútbol argentino. Omar, muchas gracias por estos minutos, felicitaciones por lo que lograron en el día de ayer y que puedan seguir esta línea con estos grandes logros a nivel deportivo y también a nivel institucional, que eso va a ser muy bien para el club, así que gracias por el tiempo. Yo te agradezco a vos, y si hay una institución ordenada, si hay una institución en crecimiento, si hay una institución planificada, lo más probable es que los éxitos lleguen. Si eso no sucede, improvisar no es buen consejero. Omar, muchas gracias y un abrazo grande. Abrazo grande, Cristina.